Música De tu querida presencia Comandante Te llevará Y eso no es el problema Tu mano Lo veo tan fuerte Desde la historia dispara Cuando todos Atañaran Se despierta Para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Te llevará Música Música Tienes quemando una brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la noche Con su risa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Comandante Che Guevara Música Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Música Música Vámonos Comandante Música Seguiremos Y aquí se queda la clara De tu querida presencia Comandante Comandante Che Guevara Música Hasta siempre Comandante Hasta siempre Música 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 Música